Soy a quien tú necesitas Soy la razón de tu vida Pero cuando zarpa el barco Se me pone el alma pirata Me crecen cuernos y rabo En vez de un par de alas blancas Y no puede entenderlo nadie Se me queda pequeño el cielo No conozco ni a mi padre Hizo mentir a todos mis huesos Soy un tipo responsable Voy bajando para una calle Pero cuando zarpa el barco Se me pone el alma pirata Me crecen cuernos y rabo En vez de un par de alas blancas Y no puede entenderlo nadie Se me queda pequeño el cielo No conozco ni a mi padre Y son mentiras todos mis huesos Pero cuando zarpa el barco Se me pone el alma pirata Se me pone el alma pirata Me crecen cuernos y rabo En vez de un par de alas blancas Y no puede entenderlo nadie Se me queda pequeño el cielo No conozco ni a mi padre Y son mentiras todos mis huesos Y se me queda pequeño el cielo Hecho por tierra mis amistades Me bebo de un trago el miedo Y estropeo todos mis planes Y a empezar Y a empezar otra vez en cero ¡Gracias!